Él lo dijo hace casi un año. Me sorprende a mí que no pueden conseguir la operación federal hoy día, para nada. Por eso reconoce que no van a entrar en vigor los permisos hasta el 1 de julio de 2013. ¿Por qué no piden esa ayuda? Voy a intentar terminar un minuto, un minuto y medio. Por ejemplo, los representantes a nivel estatal reconocieron que no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento a nivel estatal para elaborar propuestas de inmigración. ¿Por qué? Porque no es un asunto estatal. A pesar de eso, se tienen con sus propuestas. ¿Por qué? Yo creo que es para las relaciones públicas, para ganar fama. Es un poco cívico, pero ellos sabían. Luis Robles sabía que ella había en Taxi Point, el debate antes de la legislatura, dijo, pues yo no conozco a Mark Albers, no le reconozco como experto en el tema migratorio. Una semana y media más tarde, y yo tengo un artículo escrito en enero, eso fue río en febrero. Los propios abogados de la legislatura usaron mi argumento para demostrar que su propuesta inconstitucional, espero una disculpa, no, es una política. Pero eso, yo tengo un poco de furia, porque yo ayudé a Luis Robles en febrero de 2010 con otra propuesta, dándole explicaciones de algunos de los migratorios. Que ellos seguían con una política mal hecha, que daba falsos esperanzas a la gente, a mí me parece falta de responsabilidad, en la verdad, me parece deshonesta. Y yo no tengo ningún pelo en lengua para decir eso. Esos políticos que apoyaron una solución de Utah, sabiendo perfectamente que era inconstitucional, son mentirosos, son deshonestos. Y desde mi punto de vista, han hecho una traición a la comunidad que esperaba algo, algo factible. Lo siento por responder fuerte, pero para aclarar, deberíamos, y yo no soy experto, hay personas que conocen mucho mejor el tema migratorio, pero hace falta buscar a esas personas y tener una conversación más sustanciosa en vez de basarnos en juegos políticos, ¿por qué no basamos en permisos de trabajo para nada? Hace falta una residencia para las personas que han ganado la residencia. Hace falta actualizar el sistema de visados. Las personas no debían tener que estar en una lista de espera 20 años para venir aquí. Hace falta procesos más sencillos, más transparentes. ¿Por qué una persona tiene que ir por una burocracia tan fuerte para conseguir algo que debía tener por derecho? Y vamos a hablar más de que ir a esos asuntos, pero yo tengo una crítica fuertísima a casi todos los políticos aquí en Utah. Dos, han respetado la Constitución, Ross Romero y Brian King. Los hijos. Yo diría que Mark debe correr con puestos y todos los ponen en línea. Mark, ¿te habías que te...? Mark para senador, ¿verdad? ¿Me ayudas? ¿Sí? ¿Le vas a llevar los siguientes para hacerlo? No, no importa, ¿no? Ella gana, ganas puestos, y le vas a recacharles. Ya no, que todos se ganan, porque ellos van a sabotar cosas. Sí, claro. Sí, yo siempre he hecho una campaña para las personas que no tienen el derecho de votar. Los que tienen el derecho de votar. Yo tengo un comentario, es muy sencillo. Hay cantidad de gente, yo conozco cantidad de personas que son racistas aquí, que tienen todos los derechos, todo, y que no les interesa votar. ¿Por qué no se metería un poco...? Es un comentario nomás en la cosa de los beneficios que reciben. El que no vote, no va a tener los beneficios. Esa sería una buena opción. Bueno, pero... Vamos a seguir con las conversaciones. Yo sé, como veníamos antes de venir aquí, estamos con el Consejo de Perú. En Perú, si no votas, paras una multa. Y si no paras una multa, no puedes hacer papeles, trámites, nada. Eso es en Perú. Pero no estamos en perro, estamos aquí. Desafortunadamente estamos en otro país. Yo tengo la pregunta, porque podemos hacer una crítica. Dice que un abogado puede hablar de una hora, de cualquier tema. Dos horas sin no te hago del tema. Pero la pregunta más importante no es la crítica, porque podemos seguir haciendo una crítica. Y quiero dar otra pregunta de las gracias a Mónica. Y el asunto más importante es la educación, para nosotros, para los niños. pero para volver al tema migratorio, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué? 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 Sí, vamos a contestar las preguntas, pero también a nosotros nos gustaría conectar los puertos. ¿Pero qué es lo que debemos hacer para cambiar esta conversación? Bueno, hablando de educación, algo muy importante es esto. Ustedes muchos tienen hijos que han nacido aquí. Y espero, como siempre hemos estado hablando, que ya van a votar el próximo año, que están en la edad de los 17, 17 y medio, por favor, por favor, que ellos suben votos para ustedes, si saben que el sufrimiento que estamos viviendo como comunidad, hay que fomentar nuestros hijos que voten eventualmente. ¿Más preguntas? Perdón, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Sobre los privilegios de conducir? Muy bien, buena pregunta. Sobre los privilegios de conducir. Bueno, cuando empezó la resolución de la magistratura, presentaron una ley para revocarla, para quitarles el privilegio de conducir. Entonces, al ver eso, lo que pasó fue el senador Brammer, del Provo, le dijo, él es el autor de los privilegios de conducir. Es una mala idea de quitarles, ¿no? Porque de pronto nos quitan y a todos nos ponen en peligro de no manejar sin licencia, listo, seguro, en fin, es un mal problema. Es una seguridad pública más que todo. Entonces, el compromiso, el arreglo, así, fue lo siguiente. Pasó la ley diciendo que ahora vamos a tener que someternos a las jueces hospitales y a un relo criminal. que tenemos que hacer. El asunto es esto. Lo que no sabemos todavía de lo que Marco y yo sabemos es que el gobernador no ha firmado esta ley. Entonces, el gobernador no va a evitarlo, puede decirlo, que no me gusta la idea, lo que sea. No sabemos todavía qué es lo que va a decidir hacer con esto. Pero, en el momento que el gobernador firma, si es que llega a hacer ley, entonces, Marco y yo vamos a estar hablando con el D&B. Una cosa es que los organizadores pasen la ley y digan, ok, esto es lo que queremos. Pero lo que realmente tiene que implementar la ley es el D&B. Y, no solo eso, pero desde ahí tenemos que ver cómo lo van a implementar. Ellos son los que van a implementar, ¿no? Algo muy importante que pasó el año pasado. El 2009 pasaron una ley diciendo que ahora queremos que todos les presenten su acta de nacimiento, ¿recuerdan? Entonces, a partir del 1 de enero del 2010 todos tenían que presentar su acta de nacimiento. No solo eso, recuerden el formulario que llenaba, había unas preguntas, las primeras, cuatro preguntas de uno de esos que te espantaban, eres documentado, a papi blanco, ¿verdad? Hay un documento. Si la gente andaba con de hablando, ¿qué hacemos? Respondemos esta pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente, Mark y yo invitamos a la directora Ana Nervilov del D&B al programa de radio y lo utilizamos como una oportunidad de decir, mira, porque habíamos recibido llamadas de esto, de que es necesario preguntar esta pregunta, tener esta pregunta en el formulario. Bueno, ellos lo estudiaron y dijeron, bueno, danos sugerencias, ¿no? Quedamos con sugerencias y nosotros y yo diría gracias a los dos, a Mark y yo y a ustedes los gracias mucho, nosotros pudimos cambiar esa pregunta, quitar esa pregunta con un poquito de diplomacia, de buena conversación que tuvimos con el D&B y a partir de julio, agosto, como se iban terminando los formularios, lo quitaron cuando empezaron a imprimir los nuevos formularios, le quitaron la pregunta si ha sido comentada. Si hoy vas a B&B, esa pregunta no está ahí o quizás si lo hay es porque todavía están utilizando los formularios, los primeros formularios que imprimieron. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nosotros esperamos en cuanto hay una manera de saber por definitiva qué es lo que van a hacer, nosotros vamos a hablar con el D&B y preguntarles de qué manera van a utilizar las huellas digitales y el red comprimirán o es simplemente nomás para tener su base de datos.